Hola gente, bienvenidos, un video más aquí en mi canal, mi nombre es Kevin. El día de hoy me encuentro aquí en mi servidor de Minecraft grabando lo que vendría siendo un troleo. Dicho esto y poco más, vamos a comenzar a trolear en mi hermoso servidor. Porque ser owner de un server conlleva una gran responsabilidad. Adiós, amigo. Eren este tipo, pobrecito, está capeando el COD. Me tiene miedo y todavía, pobrecito. Toma. No, le di, pobrecito, no. No. Tengo la pequeña curiosidad de colocar TPA. TPA básicamente es tepear a todos a una posición donde tú estés. ¿Qué pasa si coloco barra TPA la kit? No. Oh. My. God. What the fuck? Mira si se queda en el aire todo la idea. Es un test. No sé, no queda en el aire. Es importante. Ay, Dios mío. Pero yo ni puedo hablarte, a ver, a ver. ¿Por qué rey ahí, weón? Weón me mató, no, eso es trampa, eso es trampa. Me mató ese man también, ven, ven, ven. Alto malos que son, alto malos. Mira, mira, ma. Uy, casi. Alto malos. Oye, weón, me mataron. No, va a haber caracano, va a haber caracano. ¿Qué weá? Weón, weón. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, anda acá, boludo, anda acá, no vemos. User disconnected from your channel. Jajaja, ¿por qué se fue a mí? Pero, ¿por qué te vay, weón? Es un juego. Pero, mira donde apareciste. Pero, ¿qué te pasó? Mira donde apareciste. A ver, te especteo. Te especteo. A ver, dentro del server. Estoy atrás de mí, ¿me ves? A ver. Sí, sí, te voy. A ver, te sigo. Mira, topo. Ya. Me tomo el speed. Y no sé por qué razón. Y pronto, pa, aparezco ahí arriba. Mira, mira, mira. Yo no me gana. Oye, pero si no antes está apareciendo ahí arriba, ¿no? No, será porque está radiado ahora. ¿Qué dices? Uy. No, estáis magos. Está chileado. Entonces, el servidor me está mandando arriba. Me voy al spam, weón. Estáis pura, weón. Weón, mira. Mira, vos, mirate. Mira, pero, ¿qué? ¿Qué cosa? Ay, no. Pero mira dónde caí. Pero si te estaba pecteando y no pasó nada. Me fui al spam, weón. Weón, me caí feo. Me caí de ahí arriba. No, estáis feo. ¿Cómo te caí feo, weón? Mira, mira, mira. Estoy aquí. Por favor. Por favor. De aquí veo. Mira, mira. Pero si no pasa nada. Y se supone que tendría que mandar... Se supone que tendría que mandar de arriba. Ok, me voy para el spam otra vez. Deja, weón, si no pasa, ¿no? Nah, si me estáis tremendo matando, loco. No puedo ni jugar tranquilo. No es mi culpa que te maten todo el rato, weón. ¡Volú! 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 No lo pequé a este. ¡Ahí está, po! ¡ Va, lo mato, lo maro! ¿Qué? Juan, estoy jodiendo, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué?